¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Yo soy Adri y hoy os traigo un nuevo vídeo de noticias, como cada miércoles o cada jueves. Y en el vídeo de hoy va a ser bastante cargadito, ¿vale? Voy a ir adelantando cosillas que van a salir tanto esta semana como la que viene. Muchas gracias antes de nada a todos los que hayáis entrado en el Marketplace, la verdad que os lo agradezco muchísimo. Es algo que iré implementando poco a poco, meteremos funciones y espero que siga creciendo de esta manera. ¿De acuerdo chicos? Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos ya con las noticias, no me enredo mucho. Para los que viven en una cueva, chicos, seguro que no se han enterado de que hoy salía una de las colaboraciones, bajo mi punto de vista, más vagas y peor ejecutadas del año, probablemente. Y se trata de la colaboración entre Prada y Adidas, ¿de acuerdo chicos? Cuando se había filtrado la posible colaboración, se hicieron mockups que le dieron mil vueltas a lo que finalmente salió. Acabó saliendo un modelo de Superstar que tenéis por aquí, simplemente con unos mejores materiales y el logo de Prada bordado en un lateral. Para mí esto fue muy, muy vago por parte de Adidas, que pierda a lo mejor una de las últimas oportunidades para posicionarse este año en frente a Nike. Y para mí ha sido un año prácticamente en blanco para Adidas, sinceramente, bajo mi punto de vista. ¿Qué hubiera hecho yo o qué creo que deberían de haber tirado? ¿Por una silueta un poquillo más futurista o intentar hacer una silueta a lo mejor de Prada? Tiraría por una silueta propia de Prada y le metería algo como Boost o alguna tecnología de Adidas propia, ¿vale? Y metiéndole como más comodidad y hubiera tirado en vez de sacar un bolso como ese, un chándal chicos. Prada tiene pantalones de chándal y prendas en nylon muy, muy duras. Si os vais a línea rosa podéis verlo y yo creo que hubiera tirado por ahí, hubiera quedado muchísimo, muchísimo mejor. Como competencia, el año se iba a acabar sin nada muy relevante. Pues Nike dio un golpe sobre la mesa y sobre principios de la semana pasada se filtró que iba a haber colaboración con Dior. Y esta semana nos estamparon la cara, ¿de acuerdo chicos? Para los que no lo sepáis, ayer fue la presentación del desfile de la colección entre Sean Stussy y Kim Jones con Dior. O sea, Stussy con Dior. Que han hecho una colección y la han presentado ayer en el desfile. Y para poner los dientes más largos a la peña aún, pues le han dado a muchos de los invitados las Jordan 1 con Dior, ¿de acuerdo? Y pudimos ver las fotos, las tenéis por aquí en pantalla. Me parece un 10, ¿vale? Sé que muchos me decís que podrían ser de otra manera o que os parece un poquillo vago o que no justifica el precio ya que será un número limitado de stock de sobre mil pares a un retail de 2.000 euros. ¿Por qué os voy a decir que me parece espectacular la colaboración? Por los detalles, por los materiales y porque no necesiten más allá esa colaboración, ¿vale chicos? Estamos hablando de una Jordan 1 y para mí está perfecta como está. Con colores muy limpios que se pueden llevar con todo. Quizás la sola IC sea lo que más a la larga puede empeorar la zapatilla, pero es que esa sola IC hace que por debajo tengamos el logo de Dior también, como podéis ver en pantalla, ¿vale chicos? O sea, me parece que está todo muy muy bien pensado. En la lengüeta podemos ver también los detalles de Dior, como el monogram. En el SUV tenemos también el monogram típico que viene en las shoulders y para mí está espectacular. Es una zapatilla made in Italy y ya os digo, con una producción cerca de los mil pares. Para mí espectacular. En cuanto a la colección de Dior con Stasi, pues la verdad que está, pinta muy bien. Pinta cara, ¿de acuerdo? Va a ser un rollo Supreme con Louis Vuitton, yo creo. Las camisetas entrarán por 400, 350, sabiendo más o menos los precios que se mueve Dior. Y viendo que la colección predomina más Dior que Stasi, ¿de acuerdo chicos? Simplemente en Dior hicieron como un cambio de logos y un cambio de prendas como más estampadas, pero se nota que las prendas han sido confeccionadas por Dior. Dejando ya cosas prácticamente inalcanzables para la mayoría de mortales, vamos con más noticias, ¿de acuerdo chicos? Mañana en el drop de Supreme saldrán en teoría los beanies con el box logo de bandana. Y la semana siguiente viene lo duro, ¿vale? Viene lo que mucha gente de Supreme está esperando este año y es el hoodie box logo. La verdad que hay bastantes colores interesantes, me gusta el amarillo, me gusta el marrón, me gusta el azulito, me gusta el rosa, ¿vale? Yo creo que se van a agotar rápido sobre todo los rosa y azul y probablemente el marrón, ¿vale? Con el hype que hay este año con todos los pares de Travis, yo creo que el marrón va a volar súper, súper rápido. Y luego será lo de siempre, ¿vale? Al final siempre es un poquillo random qué modelos agotan antes. Entonces, mucha suerte para los que queráis ir manual, la verdad que es súper, súper complicado y que es muy, muy rápido. Y mucha gente se me está quejando ya que Supreme parece que ha implementado, Supreme no, prácticamente muchas plataformas online. Para el pago con tarjeta os tienen que mandar un mensaje al teléfono y por este motivo perdéis mucho más tiempo. Probablemente si tenéis la mala suerte de que comprando un box logo os tienen que mandar el mensaje al móvil y tenéis que confirmar el mensaje, yo creo que estáis fuck it as fuck, chicos. Yo creo que con esto perdéis el box logo 100%. Os deseo mucha suerte para aquellos que lo vais a intentar. Yo probablemente lo intente, aunque probablemente me coma un sold out en la cara o si no me coma un sold out me comeré un cancelado, ¿vale? Tengo muy, muy, muy mala suerte en Supreme, chicos. Prácticamente siempre me pasa algo, me cancelan el pedido, me bloquean el dinero, pasa alguna mierda en Supreme. Por eso prácticamente yo ni le tiro, así que eso, chicos, mucha suerte a los que lo queráis. Yo creo que muy poquita gente al final lo compra para quedárselo, pero bueno, eso es decisión vuestra. A mí la verdad que me parecen unos mejores box logos que han salido en los últimos 3-4 años, ¿vale? Me llama bastante la atención con lo de la bandana. Viernes, chicos, viernes tenemos palas, os voy enseñando cosillas que van a salir. Por fin, por fin, por fin, ya confirmado, sale la sudadera del polar, tanto en este color rosa como en un color como militar naranja, ¿vale? Como campo naranja, que está bastante guapo, con los pantalones a juego. Y me gusta bastante, chicos, la camiseta con el trífer que lo tiene ahí por el dorsal, que está bastante guapa, pero no mucho más, ¿vale, chicos? Palas no está sorprendiendo demasiado, chicos, así que yo me quedaría con esas dos piezas. Vamos con zapatillas, chicos, vamos con lo que más me gusta a mí, que son las zapatillas. Y parece que esta semana o hasta el día 12 viene esto muy, 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 muy cargado. Tenemos primero, chicos, el día 6, otra nueva colaboración entre Jordan con Nike SB. En este caso tenemos una Jordan Low, ¿vale? De la mano de Lance Mountain, colaboración con Lance Mountain, que tenéis por aquí en pantalla. Que son dos Jordan 1 Low, cada una con tonos de azul diferentes, que podéis desgastar. Os viene con una capa marrón, no sé si es del nylon, que podéis rascar y desgastar. Y tendréis los colores por debajo de la zapatilla, ¿de acuerdo, chicos? Está espectacular esta zapatilla. Me parece que Nike se ha intentado sacar el máximo jugo a lo de desgastar la zapatilla. El año pasado fue uno de los sushis intercambiables y este año es lo de desgastar como las zapatillas y que tengan algo dentro. Me parece que está brutal, brutal, brutal. Yo creo que la idea de esto nace con el Vespo de Sunwaterspoon, que lo veréis por aquí. Que si muchos recordáis era un Air Max 1 a la cual le arrancabas la pana y teníais unas flores por dentro. El concepto a mí me encanta, chicos, ya lo hay en las New York City to Paris, lo hay en los Los Ángeles to Chicago y que lo haya en este par de Low me parece muy, muy top. 7 de diciembre, chicos, tenemos un pepinazo. Probablemente mi zapatilla colaboración de Nike con Claude favorita. Tenemos la Jordan 1 Mid. Me gusta bastante más que las Air Force por los colores y por lo que se ha visto hoy que desgastando la tela de esta zapatilla tenemos colores dorados por dentro. Chicos, me parece que queda espectacular el dorado con esta zapatilla dejando alguna parte en blanco y ya tenéis por aquí las fotos. Queda espectacular. No sé aún el retail, yo creo que estimará entre los 150 o 170 a lo mejor porque si ya en las Air Force un retail de un Air Force normal es de 110, en las colaboraciones con Claude se fue hasta 250. Así que yo imagino que si digo que es el retail de 200 euros no me quedaré corto. Vale, chicos, como siempre Nike en España va con retraso, siempre tarda bastante en publicar los productos y aún no podemos saber el retail con certeza. Pero estados atentos a la app porque saldrán por ahí. Día 7 también nos vamos a Estados Unidos y tenemos una colección especial de Air Force con Amamanier. Es una tienda que creo que está en Las Vegas, no recuerdo mal, lo corregiré por aquí si me equivoco. Y van a hacer una tirada de 5.269 zapatillas. Vale, muy guapas, se ven materiales muy muy premium y son eso, muy muy limitadas. Si queréis tirarle tenéis que usar la aplicación de Nike de Estados Unidos, pero la verdad que es un par muy muy tocho. Seguimos en el día 10 de diciembre, una de las Dunk de este año sin duda. Se trata del modelo Biotech que está guapísimo. Vale, tenéis por aquí una zapatilla multicolor que ya había salido en 2002 y en 2012 si no recuerdo mal. Y la tenemos de vuelta este año, vale, está súper súper guapa. El retail son 100 euros y yo creo que si queréis una zapatilla diferente con muy muy buenos materiales que se ven en las fotos, pues esta es vuestra opción, vale, para cerrar el año sin duda. Como última noticia y para prácticamente acabar, chicos, ya se ha confirmado la fecha en la que saldrán las Yeezy Alien, las 380 Alien. Será el día 12, pero tengo una mala noticia, vale. La mala noticia es que parece que no saldrán en Adidas o parece que no llegarán a tiendas españolas, ¿de acuerdo? Es una mierda las tiendas que han puesto. De hecho, Rafa el cercano a que podéis participar solo tenemos el de SNS y si os fijáis al entrar os da la opción solo de participar para recoger en las tiendas. Así que estamos fuck it as fuck. No sé si saldrán incluso en la aplicación de Adidas de sorpresa, a lo mejor por la mañana este día las ponen a las 8 de la mañana. No os lo puedo garantizar, chicos, ya sabéis que Adidas va un poco a su bola. Es una pena, aunque al final, por mi experiencia, chicos, creo que si no sale aún, acabará saliendo luego, acabarán haciendo 5 restocks como hacen siempre, ¿vale? Como pasaron con las Yeezy Negras en su momento, como pasaron con las Zebra y como pasaron con las Yebra. Al final Adidas, chicos, se tira el rollo de exclusividad en la primera tirada y luego acaban haciendo 50 restocks. No os preocupéis por eso, ¿vale chicos? Lo mismo con las Wave Runner, que al final hicieron un montón de restocks y aún así yo sigo sin ella. Y eso, chicos, esto es todo por mi parte, ¿vale? No hay mucho más relevante esta semana. Iremos sabiendo un poquillo de lo de Dior con Jordan. Esperemos que el retail a lo mejor no sea tan elevado como los 2.000 euros, pero es que si el stock son 1.000 pares, esa zapatilla va a volar literalmente. Va a volar, va a ser al final probablemente para gente VIP de Dior que pueda comprar en las tiendas. Un estilo de Supreme con Louis Vuitton. Estoy prácticamente seguro que se va a comprar de esa forma. No mucho más, chicos. De verdad, muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos el domingo o lunes con un nuevo vídeo. Aún no sé cuándo subiré el vídeo de mi colección porque quiero saber si voy a catar algún par más en diciembre o no. Pero va a ser un vídeo que tendréis fijo. Probablemente el domingo tendréis un vídeo de los pares que más me ha jodido no conseguir este año. ¿De acuerdo, chicos? Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este vídeo o qué vídeo os apetece ver por el canal. ¿De acuerdo? Chao, chao. Que os vaya bien, chicos. Chao, chao.